El conductor habló luego de mucho tiempo sobre cómo se encuentra su hijo tras el incendio en su departamento que tuvo una víctima fatal. Roberto Pettinato es un personaje sumamente polémico, desde denuncias por acoso y maltrato, hasta declaraciones indignantes sobre el incendio que ocurrió en el departamento de su hijo, Felipe, en donde lamentablemente perdió la vida una persona. Cabe destacar que el imitador de Michael Jackson se encuentra internado en una clínica por lo que sucedió, además de tener muchos problemas mentales que necesitan ser tratados. Por si fuera poco, luego de su tratamiento debe enfrentar una denuncia por abuso a una menor de 15 años. Hay gente que cree que la justicia puede estar desparramada en cualquier área. Hay cosas que se dirimen en la justicia, y esto pertenece a los tribunales y no a un programa de televisión. La justicia no está adentro de un programa de televisión, comenzó Pettinato en su visita a la Divina Noche. Y agregó, lo de Felipe fue una tragedia muy grande, pero muy grande y él lo está superando día a día. En esta comunidad donde él está, Fundación Eira, es maravillosa donde todos se atienden entre todos, porque estamos hablando del tema de la adicción. Y él está luchando con eso de una manera espectacular, porque se recupera día a día. Anteriormente el conductor habló sobre lo que ocurrió con su hijo. Les voy a contar lo que son las pequeñas desgracias de la vida cotidiana, de la vida ordinaria. Yo me levanté a la mañana para hacer el programa. A las seis menos cuarto empecé a hablar con mi productor, con Iván. Y bueno, je, no, no, una cosa desopilante porque me enteré exactamente en el momento, o sea me enteré a esa hora y entonces no tuve tiempo de... Lo único que sé es que hablé con Tamara y... Felipe está bien. No sé cómo es el tema del monóxido de carbono, porque creo por ahí que hay un muerto y tres heridos, sumo. En fin etc, etc, etc. Y eso lo vamos. Obviamente yo no voy a creer en la prensa, se podrán imaginar, porque está infectada del amarillismo de toda la vida. Entonces yo no puedo creer en eso. Y bueno, esperaré a que termine el programa a hablar con la familia, y hablar con Felipe para ver realmente qué fue lo que sucedió, afirmó. Quiero que sepan que Felipe está bien. Y que lamentablemente, bueno, ello... Mañana de sol, aquí estamos. Y así será, así es, muchas veces pasan estas cosas en la vida y ustedes dirán por qué no va. Porque encima estoy con COVID metido en casa. O sea, es algo... No, 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 es algo desopilante. Así como decís bueno, ok, hablemos por teléfono, ¿qué vamos a hacer? Cerro. No, 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 es algo... Gracias por ver el video.